Hola que tal, bienvenido de vuelta al canal y bueno, primero que todo, tengo el mismo maquillaje y la misma ropa en varios videos porque he estado grabando hoy varios, ustedes saben que yo siempre grabo un montón y también segundo, si no veo directamente el lente es que estoy viendo atrás en el espejo que se enfoque y todo esté muy bien así que disculpen por eso y bueno, este video va a ser un tipo de mini reseña y espero que en verdad sea corto el video de un producto que yo les había comentado en mi Facebook que había descubierto recientemente y bueno, es en el Benjo Bell Brushery esto realmente es un árbol para las brochas, yo verdad lo descubrí recientemente como les había mencionado y les publiqué en Facebook hasta de una oferta que estaban teniendo primero que he de enseñar el producto voy a estar hablando rápido acerca de la compañía y verdad, bien rápido, este es un matrimonio que la esposa del señor estaba interesada en maquillaje y ella siempre tenía el problema en que ella quería sacar su brocha de verdad, forma vertical hacia abajo para que su brocha, verdad, el agua no se metiera por las fibras y entonces despegara la brocha y ellos diseñaron este producto que es un árbol para las brochas, verdad, es un homemade hecho en casa un producto hecho en casa y todos son hechos a mano así que verdad, creo que es muy buen detalle también que son hasta hechos a mano y todo otra cosa que quería mencionarles rápido es que son 35 dólares, cuesta 35 dólares original, por ser navidad ellos tenían un descuento de 10 dólares así que te costaba 25 dólares y el shipping hacia Puerto Rico es 6.95 así que tienes verdad, un total como de 35 dólares y si lo compras a precio regular te va a salir como en 42 dólares así que les voy a enseñar el producto y como mencioné vino en esta, tengo otras cosas aquí así que disculpen vino como en esta caja bien grande, verdad, como que tiene bastante protección y dentro de eso estaba esta otra caja y que tenía, verdad, tenía el papel de burbujita y eso que uno se entretiene con eso y vino en esta caja y la voy a abrir para que vean ahí está, verdad, pues tiene más protección y todo eso y es básicamente tres piezas es esto que es donde van las brochas y voy a buscar el bloque y estas dos piezas espero que las puedan ver ahí son estas dos piezas que son bien planas y la pieza que les enseñé anteriormente y básicamente lo que uno hace es para montarlo que hay una de ellas, si se pueden dar cuenta que, lo voy a poner ahí mismo que es más alta que la otra la bien bajita se va a poner para formar una X así que se va a poner dentro de la otra YouTube ya no estaba viendo pero ellos tienen esa hendidura en el medio, las dos así que se va a poner una entre medio de la otra para formar una X ahí está la X para formar una X y a la que le sobresalía, verdad, ese pedazo de plástico le va a seguir sobresaliendo y lo que tienes que hacer es de cualquier forma de esta forma o de esta forma esto no tiene ningún como esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo así que puedes ponerlo de cualquier forma y lo que vas a hacer es buscar esa parte que tiene, verdad ese plástico extra y lo vas a combinar con esta línea de aquí del medio así que yo voy a colocar este aquí y verdad ahí encajó y probablemente, verdad, pues ya está así es como, verdad, se monta y lo puedes, verdad colocar encima del escritorio yo le voy a tirar algunas fotos y las voy a dejar, verdad, por aquí por la pantalla para que lo vean y, verdad, esto lo que va a hacer es secar tu brocha en, verdad, de manera hacia abajo y que sea al aire así que voy a tomar alguna brocha están sucias mi brocha porque no las he lavado pero les voy a dar la idea así que voy a poner algunas brochas por aquí para que vayan viendo verdad así que ahí tienes, verdad varias brochas secándose así que esto funciona con la mayoría de las brochas con las brochas de ojo les voy a mostrar ahora brochas de ojo como tienden a ser un poco más finas ellos lo que recomiendan es que las puedes poner solas porque no lo único es que se van, verdad a a viral verdad van a quedar así ellos lo que recomiendan es que cojas tomes varias brochas y lo que hagas es que las pongas todas juntas para que entonces queden totalmente paralelas eso, verdad pues es bastante de esto estas son bastante grandes pero, verdad pues a veces le da el miski el miski a ella pero es una excelente idea por eso les menciono porque a alguien no se le ocurrió anteriormente es bien sencillo pero tan como les digo tan eh simple le simplifica la vida a uno verdad que si y también otra cosa que les quiero mencionar rápido es que también ellos recomiendan estas aperturas de aquí son hechas en silicón así que ellos lo que recomiendan es que tu coloques la brocha de abajo hacia arriba ahí no de arriba hacia abajo y cuando la vayas a utilizar la tomes de arriba y la saques o sea así y ya la saco porque si la tratas de jalar por debajo el silicón se puede partir así que yo no me voy a ir a la idea así que de abajo verdad la pones de abajo hacia arriba y cuando la vayas a usar de arriba eh verdad hacia afuera así que como mencioné super simple la idea excelente idea ahm así que y es bastante pequeño así que les voy a dejar varias fotos para que vean este realmente me llegó hoy así que no le puedo decir si me ha encantado o que si si es frágil o no así que yo lo veo bastante fuerte yo había escuchado personas que sentían que era bastante frágil pero yo lo veo bastante fuerte así que nada si alguna persona de ustedes está interesada como que yo le le mencioné más información verdad como en un tiempito lo que lo uso pues nada me deja saber eh yo se lo quería mostrar porque realmente es algo que nosotros que nos encantan las brochas ahm deberíamos tener ahm verdad y no es tan caro y bueno verdad pues más que es hecho a mano así que si es un poco caro hay que darle como quiera el eh verdad como el eh su su como se dice como pagarle un poquito más caro porque es hecho a mano así que si fuera hecho pues en empresa pues estoy muy seguro que lo pondrían como a precio más barato pero nada son 25 bueno no 35 dólares porque el especial de Navidad ya se acabó así que ahm son 35 dólares verdad por este um árbol es una excelente idea de verdad que si y por último lo que quería mencionarles es que para la limpieza lo único que mencionan es que utilices un pañuelo ahm con agua caliente y simplemente eh verdad se lo pases y lo limpies y eso sería todo no recomiendan que lo metas en lavaplatos así que personas que ahm tienden a a colocar bastante cosas en los lavaplatos no es recomendable que se utilice un lavaplato con esto porque verdad los de silicón se rompen fácilmente así que bueno nada espero que les haya gustado el video quería hablarles y enseñarles acerca del producto que lo vieran porque yo nada más se lo había mencionado en facebook y para no hacer video más largo espero que les guste y nos vemos en la siguiente ocasión bye bye y Gracias.